Espera, cuando le da el botón, saca el brazo y le da el botón, que es cuando acelera el enfoque. Pero ahora está todavía de serie. ¿No? No, pero mete miedo, ¿no? Porque en tu coche no suena. Ahora te voy a poner unos vídeos de cuando suena. Uff. Me da hasta palo pasar por ahí, pues fíjate. Da la vuelta si quieres y pronto hunde el cuenta a kilómetros. Ahora va, ahora va, eh. ¡Gracias! ¡Gracias!